hola qué tal amigos y amigas hoy les traigo un nuevo vídeo de free fighter si señores de free fighter bueno hoy les traigo este lo que es un nuevo código sería el código que ha lanzado free fighter el último que ha lanzado perdón este bueno se los dejaré en la descripción del vídeo se van a la página oficial de free fighter esperamos a que nos cargue depende de tu wifi te cargará rápido bueno el código sería este 5 5 5 millones 5 millones yo esté aquí es like bueno este es el código espero que les guste por favor suscribanse a mi canal activa en la campanita y compartan el vídeo muchas gracias muchas gracias bueno mira una cosa aquí a mí me tira así porque yo ya lo canje a ustedes les va a decir que esperen este que esperen 30 minutos y por favor sean pacientes